En primer término, si la Argentina pasa por una coyuntura muy difícil, indirectamente va a repercutir en el resto de los países que tenemos relación económica con ella. Y en segundo, hoy o mañana nos pueden hacer lo mismo a cualquiera, y me parece que estas cosas hay que llevarlo a los foros internacionales y empezar a asumir actitudes colectivas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó usted. ¿Tenemos oficializar a solidaridad con Argentina en algún foro? ¿Usted se ha comunicado con alguien del gobierno? No, pero vamos a tomar carta... Yo creo que es un problema que hay que plantearlo en UNASUR y que hay que plantearlo en el seno del Marcosur también, y en el seno de la OEA también. Aunque las quejas parece que son hojas al viento, empiezan a acumular conciencia a la medida que se van transmitiendo y transmitiendo. Eso lo aprendí de los chinos, que le tiraban los aviones, que pasaban y decían van las mil cuatrocientas y pico quejas. Y me decían, los chinos... ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Gracias por ver el video.